Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Juan Antonio Guzmán Acosta, soy leonés y como ustedes también soy esposo, padre, empresario y un hombre de trabajo. Hace algunos días estuve relacionado con algunas noticias muy desagradables que se salieron de contexto y esta es la razón por la cual decidí dar esta declaración, donde aclararé todo lo sucedido. Desde hace muchos años he servido a la Ciudad de León en muchas asociaciones que solo han intentado mejorar la situación de nuestro municipio. En todo este tiempo jamás cobré un solo peso por mi trabajo. A lo largo de los años participé en labores altruistas en diversas organizaciones de la sociedad civil, tales como el Observatorio Ciudadano y en otros grupos muy respetables. Estoy convencido de que como ciudadano podemos hacer un cambio en nuestra ciudad. Hasta el día de hoy he sido parte del Comité de Adquisiciones del Municipio León. Se dijo de que me beneficié de este cargo honorífico, pero esto no solo es mentira, pues por el Comité no pasan los temas de dirección de obra pública, en donde yo no tengo ninguna injerencia. La dirección de obra pública, en base a mi historial profesional y el de la firma en donde soy socio y después de haber cumplido todos los requerimientos técnicos y legales, le asignó a mi firma un contrato, mismo que hemos cumplido en todos los sentidos. Ustedes pueden verificarlo. Es información pública, no tengo nada que ocultar. Respecto al tema de la reportera Alfonsina Ávila, le ofrezco una sincera disculpa por no haberle dado la entrevista, pero no tenía nada que declarar a pesar de su insistencia. En verdad lamento todo lo sucedido. Les comunico que he decidido separarme temporalmente de la función de consejero ciudadano dentro del Comité de Adquisiciones del Municipio, a fin de que se realicen los procesos necesarios que demuestren que no hubo ningún acto fuera de la ley. Solicito incluso que se hagan las investigaciones que los distinguidos miembros del Consejo de Contraloría Social requieran y lleguemos a esta conclusión. No hubo conflicto de intereses, no hubo ningún acto reprobable y como mis actos lo demuestran a lo largo de mi carrera, soy un hombre ético, responsable y siempre me he desarrollado en el marco de la legalidad. Mientras tanto mi suplente, la contadora Marisol Ruénez, seguramente realizará un gran trabajo y le deseo el mejor de los éxitos. Por último, quiero responder a la exalcaldesa Bárbara Botello el comentario que hizo en su página de Facebook que leeré textualmente. Lamento la actitud de Juan Antonio Guzmán Acosta, consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones, quien en calidad de servidor público, porque así lo señala la ley de responsabilidades, desairo el cuestionamiento de una reportera sobre su relación con una licitación municipal. Como servidores, todos estamos obligados a rendir cuentas. Exijo respeto para los periodistas y hago un llamado al PAN como su partido a que ponga en la mesa su salida. Tiene mucho que responder. Diputada Federal, le agradezco la atención que ha mostrado a mi carrera, pero no fue un desaire a la reportera, tan solo no quise responderle. Desaire sería que miles de leoneses le pidan a su exalcaldesa que enfrente todos los problemas que generó su administración y que no se han aclarado. Nunca ha salido y les ha dado la cara de frente a los leoneses. Yo puedo caminar por las calles y nadie me reclama nada. ¿Puede usted hacer lo mismo? Por otro lado, diputada, usted le cerró las puertas a todo tipo de conversación al Observatorio Ciudadano. Después de que públicamente, a pregunta expresa mía, se comprometió no solo a apoyar al Observatorio, sino incluso a potenciarlo. ¿A qué le temía, diputada, que incluso hasta desapareció prácticamente al Observatorio? Muchas gracias a todos por escucharme.